En la era de las comunicaciones, las charlas entre amigos. Hoy se hacen por las redes. Volvé a conversar. Volvé a la radio. Elegí Cadena Sudeste. Elegí. Elegí Agusti Comunicación. Valleció el médico de la unidad de terapia intensiva que se encontraba en Villa María y que trabajaba en el hospital Abel Ayerza de Barco Juárez. Desde Villa María confirmaron el deceso de Daniel Basualdo, de 42 años, médico cardiólogo, luego de haber sufrido una complicación en su estado de salud por haber contraído coronavirus. El hospital de Marcos Juárez emitió un comunicado que confirmó la lamentable pérdida. Hoy hemos recibido la triste y terrible noticia de la pérdida de nuestro compañero, el doctor Daniel Basualdo. Es un momento de dolor muy profundo para todos nosotros. Acompañamos a toda su familia en un día de mucho pesar, concluye el comunicado. El justicialismo de Marcos Juárez y la comunidad están conmocionadas. Falleció Osvaldo Sebastián Priotti, de 95 años, el último intendente peronista en la ciudad de Marcos Juárez. Hoy se cumplen 121 años de los orígenes de la ciudad de las parejas. La fecha se estableció por coincidir con la realización del primer plano catastral de la zona. Es un día para recordar y para celebrar el crecimiento que sufrió cada aspecto de la ciudad, tras años de trabajo, persistencia y responsabilidad. En diálogo con Cadena Sudeste, el concejal Ezequiel Cornali habló acerca de la reactivación de la economía con la realización de obra pública. Un proyecto muy importante, uno de los más importantes en la historia de nuestra gestión. Todo el tema de emisión de bonos. El Ejecutivo está terminando de definir los decretos por los cuales va a sacar esa emisión de bonos. Parte va a ir a vivienda para construir aproximadamente 30, 35 viviendas. Pero vamos a encarar primero las obras de infraestructura que van a estar ingresando al consejo. Más cordón cuneta, más iluminación LED, más apertura de calles, más cloacas. Y con esto estaríamos completando casi la totalidad de la ciudad con estas obras. Va a empezar en ejecución el dragado de la laguna de Bianchi, de la época de temporada de lluvias, para que la laguna de Bianchi haga de pulmón frente a las lluvias que vienen en las épocas de octubre en adelante. Cada una de estas obras siempre emplea mucha obra pública y mínimamente activa la economía local y también inspeccional porque 150 millones es algo prácticamente presupuestos completos de pueblos vecinos. Va a ser una inversión grande. Faltan 7 kilómetros para la finalización de la ruta que une Marcos Juárez-Aira y la empresa Pietro Boni se retiró de la misma. Esto lo confirmó Martín Gutiérrez, titular de la Dirección Provincial de Vialidad. Un acuerdo entre esta empresa y una nueva para cederla a la obra. Estimó que la ruta será inaugurada en marzo del año que viene. Los trabajos comenzarían en el mes de septiembre.